Hola, hola de nuevo, muy buenas. Una vez que hemos generado el mapa de biodiversidades en grada y hemos analizado su patrón de distribución espacial, vamos a abordar el segundo caso de estudio. En el segundo caso de estudio, en el estudiaremos cómo cambia la diversidad biológica a dos escalas espaciales. En este caso de estudio no vamos a generar ningún dato nuevo, puesto que os daré toda la información, la tenéis en el Moodle. En este caso, solamente, entre comillas, nos dedicaremos a trabajar sobre cómo interpretar los resultados y trataremos de aprender cómo la diversidad biológica a dos escalas nos está informando de elementos estructurales diferentes dentro de los ecosistemas. Para abordar este trabajo nos centraremos en Andalucía, en la comunidad autónoma de Andalucía, que se encuentra, como sabéis, al sur de la península ibérica, y aquí he usado para representarla este dibujo un poco mal hecho, en el que veis el Golfo de Cádiz, las cuencas mediterráneas, el río Guadalquivir, Sierra Morena y las montañas méticas. Y calcularemos la diversidad de este territorio utilizando dos escalas diferentes, dos escalas espaciales distintas. En primer lugar, yo me he bajado los datos de GBIF de toda Andalucía, que son en torno a 15 millones de registros, y, bueno, esto no lo hacéis vosotros porque requiere una capacidad de computación bastante mayor que la que podéis tener en vuestro ordenador, así que yo os paso los resultados y los analizamos. Bueno, como decía, primero me he bajado los datos de GBIF, y luego he generado una malla de 250 metros de lado, igual que la que hicimos en Sierra Nevada, y he calculado el índice de Shannon a la resolución esta, de 250 metros. Y al mismo tiempo he superpuesto sobre esto la capa con los espacios naturales protegidos de Andalucía, y he calculado el índice de Shannon para cada espacio protegido. Es decir, he asumido que el límite de cada uno de estos espacios protegidos es una comunidad biológica, cosa que sabemos que no es cierto, puesto que una comunidad se define como el número de individuos de distintas especies que coexisten en un lugar determinado e interactúan entre sí. Es decir, aquí los individuos de estos espacios tan grandes no interactúan entre sí, puesto que están separados incluso centenares de kilómetros. De todas formas, aunque este concepto de comunidad no es el concepto ortodoxo, veremos que nos aporta información relevante y útil que nos ayudará a entender mejor cómo se distribuye la diversidad en la Tierra. Como decía, a partir de los datos de GBIF, he obtenido por un lado un valor del índice de Shannon para cada cuadrícula de 250 metros, y por otro lado, usando el mismo método pero con una escala de agregación espacial diferente, he calculado y obtenido el mapa de diversidad de cada uno de los espacios naturales protegidos de Andalucía. De forma que en la sesión práctica del próximo día, analizaremos estos resultados y trataremos de aprender de qué dos aspectos diferentes nos informan la diversidad cuando la abordamos a dos escalas diferentes. Trabajaremos a escala de espacio natural protegido y en cada uno de ellos evaluaremos su diversidad a escala de espacio protegido y el promedio de las diversidades de todas las comunidades de 250 metros de lado que hay en cada uno de ellos. Y veremos cómo esas diferencias nos están informando sobre aspectos distintos del funcionamiento del ecosistema. Y hasta aquí esta breve presentación. Podéis disponer de los datos con los que trabajaremos en el Moodle, en la última sección que hay en el Moodle. Y como digo, trabajaremos con esto en la sesión presencial o semipresencial que tendremos próximamente. Hasta pronto pues. Saludos.